Estamos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí feliz, ya empezaron a saludarnos, ya feliz de estar contigo, de poder acompañarte en este hermoso proyecto que nos enseñarás hoy. Gracias. Hoy vamos a hacer la portada, la base, bueno, la base para el álbum con este kit. La base para el álbum con este álbum. Durante hoy, hoy, la workshop, vamos a hacer la base para el álbum, exactamente con este álbum. Y vamos a hacer la base para el álbum, exactamente con este álbum. Bien, hoy vamos a hacer la portada para nuestro libro, para el libro de invierno. Y voy a usar este kit para hacer el book. Este, es este. Pero voy a cambiar un poquito la portada y voy a hacer la portada exactamente para invierno, como esta. Entonces, luego tú puedes decorar su álbum con la colección que te gusta más. Yo he decorado mi álbum con la colección Winter Tales, que me ha gustado, ustedes saben que era mi primera colección. Y he usado, que todavía se puede comprar, los diecats clear y también el pad grande y el papel de acuarela. Aquí, entonces, he usado este papel para decorar. Y he usado este kit para cumplir diecats. Pero también tengo aquí, lo que pasa que no sé si todavía se puede comprar, pero hay un kit, un set nuevo, con muchos animales de, bueno, que salen en invierno, por lo menos en Polonia, en Europa. Entonces, aquí también tenemos los animales que puedes poner en este álbum. Y yo creo que ya podemos empezar con nuestra portada, con nuestra base. Bueno, acá nos estamos mandando mucho saludos, Agnieszka, Krastia, Jem. Hello, 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 Stamperia Family. Hola todas. Hola, hola Leticia, hello Agnieszka, cześć Agnieszko. Hola, hola Leticia, aquí, hola Leticia. Así que les invito a todos los que se han hecho. Espero que no se les haya gustado. Este es un kit que se da Stamperia. Tienen un tipo de diseño de hacer un diseño de albúmico. Hoy voy a la base de albúmico. Y voy a mostrar también cómo hacer en esta base. Ocienko. może jeszcze pokażę drugi album bo to jest właśnie album z okienkiem ale na takiej samej bazie można po prostu wykonać zwykły album i to jest album z kolekcji tegorocznej i też wykorzystałam tutaj te clear die cuts this is the book without window and I use new collection new collection exactly for this year so you can use of course other paper if you like this collection or winter or sweet winter collection Samperia has like a three or four collection exactly for this year so you can use other collection también ustedes pueden pueden usar otra colección esta colección es es para este año y también tiene color azul pero se puede usar colección sweet winter que es rosada o tenemos dos colecciones con el color rojo también entonces este album no tiene no tiene la ventana en la portada pero nosotros vamos a hacer algo más interesante y no sé puede ser que más divertido con este con este album tiene el kit tiene instrucción como se pega entonces yo pienso que es muy fácil y que es muy muy buena la instrucción y es en inglés inglés bueno cinco idiomas cinco idiomas entonces yo pienso que no es en polaco pero pero cinco idiomas es suficiente para por ejemplo los dibujos y todo esto que son muy fáciles entonces vamos a empezar primero con lo que hay dentro con estas todas cartas eso es para la portada es muy buena calidad se puede luego usar las medias pinturas y eso y no pasa nada porque esto es muy duro y muy muy buena calidad de este set y también tenemos las cartas son muy muy duras y puedes hacer como bolsillos entonces pegas tres lados y haces algo como un bolsillo y puedes poner las cosas también dentro de bolsillos bueno entonces primero primero estas cositas vamos a grabar lo maravilloso que mostraste dos álbumes preciosos con la misma colección y totalmente diferentes son hermosísimos si es que te oigo muy mal no sé si tienes la voz baja voy a acercarme un poquito a lo mejor estoy muy lejos si ese kit es para encuadernación viene de estampería y uno lo compra y lo empieza a armar así como esto cierto si es un kit aquí le mandamos besitos bueno es set for canvas álbum ok ok esta sí y viene con las instrucciones sí sí diva viene con las instrucciones ahí escrita y uno la puede ir armando súper fácil por lo que veo viene con el predoblado ir y pasar la sí exacto es fácil es muy fácil hacerlo y además este álbum que no es pegado que es un set tú puedes hacer en la portada muchas cosas porque yo por ejemplo he cosido la tela de desire aquí primero y ahora puedo hacer algo otro proyecto con desire por ejemplo y tengo la tela pues puedes coser con algo preparar antes la tela este álbum viene con la tela blanca entonces también puedes pintar esta tela es muy buena para pintar qué bueno me encanta eso que venga justo para que uno lo arme porque a veces uno cuando no tiene mucha experiencia en álbumes es difícil llegar a la medida exacta en cambio esto es súper práctico exacto y son las medidas más populares porque luego solamente cortas el papel un papel te sirve para dos hojas y cortas por la mitad que es seis pulgadas porque tiene doce pulgadas cortas por la mitad y luego cortas abajo solamente cuatro pulgadas y tienes seis por ocho pulgadas es exactamente para una hoja entonces un papel te sirve para dos hojas y como tiene catorce hojas y los papeles de estamperia normalmente que tienen doce papeles la primera la última siempre tienen dibujos y luego dentro hay diez y normalmente tres tienen tags tienen círculos tienen algo para cortar y te queda siete papeles entonces estos siete papeles cortas por la mitad abajo cortas cuatro pulgadas y tienes catorce entonces para este álbum un pat grande es exactamente para este álbum perfecto perfecto aquí nos manda besitos todo mucho cariño aquí está Blanche como siempre apoyando hola Blanche hola querida cuando nos vemos muy cerca muy pronto muy pronto muy pronto ojalá hola chicas hola toras ale ale cześć wszystkich witam bardzo gorąco hello everyone recuerden recuerden por favor que tienen que dar like y compartir y como siempre ahora participan todas para poder ganar una pizza box en Stamper's Worldwide ustedes suben su proyecto y obviamente entre todos vamos votando qué proyecto escogemos para para ganar y después se hace una competencia y el que tenga más más likes se lleva una pizza box es un sistema espectacular encuentro que es muy lindo porque se han visto mucho como todos apoyan a las creadoras de del fanpage exacto entonces todos todos pegamos todos los trozos empezando de más chiquito hasta más grande y que es importante que es muy muy recto entonces revisa si es recto porque luego te salen las páginas bien entonces eso es importante si es difícil pues apuntar aquí si es difícil para ti yo por pegar tantos tantos álbumes ya lo veo todo y veo que es recto tú eres experta contigo te ves súper fácil pero uno cuando lo tiene en las manos a mí se me resbala los proyectos me cuesta que queden bien cuadrados no te creo niña a mí me sufre hacer álbumes me demoro mucho tiempo haciendo un álbum mucho ¿sí? sí soy más buena para hacer otro tipo de cosas más más decorar cajitas y eso se me hace fácil pero los álbumes soy un desastre entonces ahora tres lados tres lados y y eso también es importante es muy recto es que aquí la cámara es muy baja y es un poco difícil para mí pero se ve te molesta en la cara sí te queda como muy a la altura de tu cara y aquí es muy importante que esta cartulina es dentro de de la carta y y que es justo aquí eso es muy muy importante y luego yo hago así y reviso si es recto que no se ve arriba abajo el papel y otro lado es mejor revisar cuando está mojado y la otra para esto uso el pegamento craft glue que para todos los trabajos de papel de madera de la tela este pegamento sirve digo siempre pegamento blanco bueno acá dice que le viene genial el formato Marta que las medidas y yo nos llevamos bien les gusta este formato a las chicas porque es práctico sí sí es súper práctico y acá está mandando te saludos en tu idioma supongo porque no entiendo así tanto przeczyta y oczywiście jak najbardziej todas están mandando muchos saludos muchos cariños como siempre muchas gracias por acompañarnos a todas por estar aquí con nosotras es un gusto siempre y sobre todo a mí me encanta estar con con las con las profesoras porque uno aprende siempre técnicas cosas nuevas y el cariño que nos dan todas imagínate siempre de todas partes del mundo nos mandan muchos saludos hay muchas personas porque yo yo estuve en Texas ahora en en última semana entonces conocí muchas personas hola Caterina hola cielo hola Mila hola Mila preciosa tan linda ella están muchas chicas conectadas acompañándonos hola pregunta Sandra que es medir a un cuarto de pulgada pero ¿cuál medida? debe ser cuando empezaste a hablar al principio que he ido pasando los mensajes y están un poquito atrasados es cuando tú comentaste que cortabas a un cuarto de pulgada para ir haciendo calzar más hojas puede ser eso es problema de las personas que entran que entran tarde pero todo es grabado entonces luego ustedes pueden pueden ver todo desde desde principio porque todo esto esto es un kit no que yo he dicho las medidas eso es un kit y este kit tiene sus medidas ese es entonces yo no yo no he cortado esto hoy pero lo que pasa que uso el kit que vende estamparia entonces este es un kit ya hecho con las con los papeles con la portada con todo esto no corto hoy las cartas solamente uso un kit y más quiero porque yo sé que no es difícil pegar este kit porque hay una instrucción muy buena lo que pasa que quiero hacer con ustedes hoy una ventana y mostrar cómo se puede cambiar este álbum para un álbum de invierno que me ha gustado mucho cambiar y es muy fácil yo creo que cada persona puede puede hacer Alex pregunta ¿qué es ese papel? este papel es un kit de Cristina Radovan es un kit con muchos papeles con medidas y puedes decorar cualquier colección que quieras pero ¿cuál papel? este claro pregunta ¿cuál papel es ese? este papel tiene no es de Cristina Radovan es un papel que lleva este kit es un papel gordo exactamente para las cartas de de este álbum ok porque el papel de Cristina es probablemente para pintar y este no es tiene un poco brillo aquí pero es muy gordo muy grueso para las cartas yo pensaba que es lo mismo el kit aprovechando que estás quería mandar un cariño grande a Praven aquí en Chile que es la tienda que trae estampería que nos mantiene con todas las colecciones al día así que mando muchos cariños para allá si nos están y de mi parte también de mi parte también porque en esta tienda trabajan personas que yo amo sí entonces beso a mi Emi también sí cariños a la Mari y a todas las chicas de allá a la Mari a todas aquí se mandan saludos entre todas las chicas me da gusto ver como en los comentarios saluda una y empiezan a correr hacia abajo los comentarios entre todas mandándose cariños todos los días es como es una red de mucho hay hola había una chica de Colombia hola 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 sí hermoso y rápido sí eso eso sí es verdad con with canvas fabric cover it's is something but I couldn't find one you can write me later send message a brief a Dorota and I can find here in USA let's set ok entonces esto es así es arriba no sé si se ve bien pero no es bien porque la cámara es justo al álbum pero bueno ya podemos empezar con con la portada entonces esto vamos a poner luego dentro de nuestro book pero primero vamos a hacer la portada y ya empezamos con con la ventana aquí Crafty nos pone el código del set que es kc88 muchas gracias gracias el álbum tiene vamos 6 aquí 3 muchos cariños a Buenos Aires Argentina besitos para allá nuestros vecinos bueno mis vecinos si tus vecinos 3 centímetros besitos cariños para México también que nos están saludando besos para toda Sudamérica porque hay muchas personas de Sudamérica entonces besos para toda Sudamérica si ustedes saben que una parte de mi corazón es siempre en Sudamérica con ustedes y acá te queremos mucho y yo a ustedes ojalá algún día me voy en año que viene ok entonces 3 centímetros por todos los lados o pero no es que es importante que es 3 centímetros tú sola puedes decir si quieres una ventana más grande o más chiquita o quieres una puerta también entonces yo hago como 3 centímetros es más fácil todo y ahora voy a cortar la ventana Sandra pregunta que cuando haces el binding si debemos medir no sé lo que se referirá con binding no sé el significado a grabar no sé dice cuando cuando haces el binding si debemos medir a lo mejor la ventana puede haber querido decir no es que no sé qué parte se trata ok eso es problema que la pregunta es pero pero qué parte de álbum a lo mejor por ahí me puede ayudar Blanche si lo que pasa que ella no sé de pregunta de qué parte se trata porque este álbum tiene una instrucción muy buena como como pegar la base entonces yo solamente yo he pegado para que ustedes vean también cómo pegar en el vídeo tienen en el vídeo porque a veces la gente prefiere tener vídeo eso es más fácil y lo que a mí me interesa más es hacer la ventana y explicar cómo hacer la ventana en esta base porque solamente pegar aquí en esta en esto tienen todo tienen las medidas y tienen las medidas incluso tienen las medidas de de álbum y luego cómo cortar cómo cómo hacer todo entonces esto me parece que es muy fácil la instrucción es muy muy fácil y ahora vamos a cortar la ventana pero el papel el cartón es muy duro muy duro y y eso es muy bueno pero cortar no es no es fácil claro lo importante es que la 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 ventana quede firme que no se doble por eso es lo bueno que sea un cartón grueso sí exacto es muy muy grueso entonces también me gusta porque se puede hacer las pinturas poner y eso y eso eso es muy muy buena calidad entonces ahora vamos a poner la tela es la tela para encuadernación no es cualquier tela es la tela exactamente para encuadernación y la otra así lo que hay dentro es esto y ahora recto más o menos así entonces primero voy a voy a pegar esta parte un besito para mi pati chunga te quiero mucho amiga cariño desde acá de Chile ok ha entrado algunas personas y no saben qué hago entonces hago una una base que viene un set de estamperia y ahora estoy haciendo estoy pegando la base y luego voy y ahora voy no lo hago ahora hago la ventana en la base una ventana para hacer un álbum de invierno eso es eso es lo que hago ahora la ventana perfecto entonces pegamos todo no quiero que se ven rayas luego entonces hago así con el dedo y aquí es más o menos dos veces como es el cartón tú juntas dos cartones y esa es la separación sí esa separación es dos más o menos dos veces este lado ok bien debe ser unos cuatro milímetros más o menos de sí sí yo creo que cuatro milímetros es exactamente porque el cartón tiene como dos milímetros más o menos y ahora otra y ahora cortamos los brincones de esa gracias gracias clara ya nos dice que vinding es la encuadernación supongo que se refiere a la espina del álbum que a distancia entre cada una de las partes para insertar las hojas muchas gracias por la explicación yo no sabía no conocía el término como les decía yo no soy muy buena en encuadernación no estoy muy instruida yo conozco todo en polaco muy bien y ahora pegamos primero la tela así dorota is made in a window with three centimeters between in the page and now it is pasting the fabric with the cola alegro cola si un poquito más pegamento porque yo veo que más fácil pegar un poquito más entonces ahora la otra tela siempre pego la más larga la parte más larga primero y luego la parte más corta eso es un tip fantástico yo no tengo mucha experiencia así que todo lo aprendido es es nueva nueva experiencia Agnieszka está dando las medidas del álbum el álbum tiene 21.5 centímetros por 16 por 5.7 centímetros sí exacto gracias gracias Agnieszka ok ya puedes revisar cómo es la portada y ahora la más pero primero aquí con un dedo nuestra querida Danca dice que la tela de encuadernación es buenísima que Sara Alcobenda las trajo a Chile para la tienda Praven así que las chilenas las podemos encontrar en Praven que es fantástico porque aquí en Chile nadie trae telas de encuadernación así que muy feliz de tenerlas nos vemos todas en enero bueno y ahora la parte más corta así puedes doblar y es la parte más corta entonces eso es importante para que te sale aquí muy bien lo importante es poner aquí dedo yo me sé si esto se ve bien subo un poco la cámara eso sí tú repujas ahí para que quede bien marcadita la esquina sí y luego esta parte se hace un poquito más para allá para que no sale de álbum ok ahí sí ese truco lo aprendí ya en Dalas contigo en persona ya otra parte cindy cindy voxniak dice que ama todos tus proyectos todas amamos tus proyectos hola cindy hola thank you so so much ok y ahora ponemos así ok entonces ya más o menos y ahora voy a cortar la tela más o menos así corta eso no se ve luego no se preocupan si no es recto a ti te queda recto sin problema yo tendría que usar regla no es la tela es la tela que es muy buena que no se mueve porque es la tela dura la tela especialmente para encuadernación así y luego las esquinas vamos a mandarte una lluvia de corazones por esa técnica por tu mano tan perfecto tu corte ya cortado entonces para pelear esto no es muy importante para mí que es recto que es muy bien porque igualmente luego hago hago la ventana entonces uso el yeso para tapar toda esta tela no se ve luego tela aquí en esta parte pero si no pones el cartón claro que es importante que haces muy muy bien luego estas esquinas puedes pintar con la pintura blanca y ya no ves el cartón estamos dando mucho caros corazones todas gracias 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 podniosłam wzrok akurat jak agnieszka wysyłała serducha ale wszystkim oczywiście bardzo dziękuję y por lo que es importante. Gracias, send me message, please. A brief, a Dorota, I sent you the link for by the the book, the set for the book here. Ok, entonces ya tenemos esta parte y ahora ya podemos poner, bueno, esto hice la ventana pero normalmente si haces así ya puedes poner, puedes pegar esta parte. Igualmente ahora con la ventana es más difícil, solamente la única diferencia es que con la ventana es más difícil, pero disfrutas más. Qué hermosa, qué hermosa esa ventana, preciosa. Bueno, y ahora exactamente en el centro y abres del centro Ok. Ok, por lo que veo en muchos países que no tienen tela de encuadernación, este kit. en general la encuadernación que la vendan es difícil encontrar en Chile no hay, no venden solamente llevo ahora Praven que Sara no llevo pero es difícil sí, pero este álbum todavía se puede comprar en almacén de estamperia entonces sí, hay algunas dueñas de las tiendas ahora el kit el set para este álbum se puede comprar todavía en almacén de estamperia y bueno así y ahora pegar esto lo que pasa que si tú pegas porque eso es un live entonces yo no puedo esperar pero cuando yo pego pego así y la otra en esta parte hago así 3, 3 y lo pongo encima los libros o cosas que pesan y lo pongo así para 24 horas cuando cuando para que quiero decir que tal encuadernación tal todos los libros necesitan tiempo entonces es bien poner aquí cosas que pesan mucho los libros son mejores y lo pones y para 24 horas pero pero ahora no tenemos tiempo para esto entonces yo voy a pegar la última página sin esperar para que pregunta Sandra que donde consigues la tela de encuadernar estamperia tiene su tela de encuadernación que viene en el kit si claro el kit viene con la tela de encuadernación este kit este kit lo lleva bueno aquí set for canvas book incluir the paper the cardboard the fabric for for make the books so this is full set for make this base ok entonces ahora porque eso es que si cierras ahora eso no no es bien pegado y yo prefiero dejar para que se seca bien entonces voy a trabajar así abierto para no estropear mi álbum todo todo el papel es grueso entonces necesita tiempo para secar y ahora pegamos esto y ahora necesito necesito esta parte entonces esto probablemente también tiene 3 cm que es el mismo tamaño voy a poner un poquito más un poquito menos perdón como 2 y 8 para que no se vea la que hay dentro voy a probar si es así ay ya vale y que pasa con esto tenía la regla perdón está por fía de la regla hoy día si ahora bueno ahora y ahora 3 perdón 2 y 8 milímetros 2 y 8 milímetros ay mira porque tengo este álbum aquí y no me sale bien bueno perdón perdón chicos no quería así ok y aquí también ahora y esta tapa que tú estás haciendo ahora es para cubrir la parte trasera de la ventana ¿cierto? para tapar sí exacto y le das un poquito menos para que deje un marco que no se vaya a ver hacia el otro lado exacto perfecto entonces ahora cortamos y vamos a ver cómo sale bien pero le quería recordar que este viernes toca vivo con Agnieszka y y con Cindy Crane para que estén también ahí viéndolas este viernes que nos acompañen como siempre a todas que están con nosotras en los vivos todos los días que nos tocan sí 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 y volver a recordarles de 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 donde pueden ir mostrando sus proyectos como muchas de nosotras que hemos llegado a Stamperia a través de Stamper's Worldwide yo empecé subiendo mis proyectos a a esta página y ahí es donde donde me me contactó Silvia Gabito que te extraño mucho que no te he visto le mando un beso gigante y ahí ella me contactó para para que fuera parte de team de ella entonces súper importante que suban sus proyectos ahí porque todo lo vamos a ver nuestra comunidad de para compartir sí tienes razón entonces ahora ahora pinto con se puede pintar con gesso se puede pintar con la pintura acrílica aquí los rincones pero tampoco luego se ve porque vamos a poner la pasta pero si te molesta puedes pintar para que no se ve el cartón ok es que eso es lo bonito de tus proyectos que tiene los detalles los cuidas algo tan pequeñito como poner gesso ahí y que no se vea en esa esquina más de dicha esa sí eso sí eso eso sí luego siempre reviso si hay algo porque yo muchas veces pongo el cartón debajo de de los moldes y luego reviso y con el mismo color yo pinto por ejemplo este álbum que aquí tiene el cartón aquí el cartón entonces yo luego reviso si hay cartón aquí que se ve entonces el pincel y con el mismo color yo pinto debajo para que no se ve el cartón eso son cosas porque si regalas a este book a alguien a veces te revisa cómo haces entonces no es para mí es para los otros si es que los detalles hacen la diferencia siempre la delicadeza los detalles la dedicación que uno le pone a los proyectos el cariño entonces ahora bueno no voy a pensar mucho porque igualmente luego voy a poner la pasta entonces así esta parte voy a rellenar todos todos los cartones con la pasta aquí los rincones y todo que no se va entonces ¿tienes eso esas tiritas? sí este este quiero decir que este cartón es una birmata ¿cómo se llama? que se hace los chipboards pero también pues yo aquí tengo un problema que todavía no sé dónde se compra el cartón entonces uso las cosas que tengo en casa y tenía unos trozos como este cartón que tiene un milímetro así y luego esta parte así el mismo y esto tiene como un centímetro más o menos más no tiene un centímetro un centímetro de ancho un centímetro tiene y ese va a ser el marco de la ventana sí este es el marco claro que se puede se puede hacer medidas y ya cortar todo y poner la ventana hecha se puede pero eso no necesito trabajar tanto y no me gusta trabajar más que necesito y yo creo que para esta ventana que luego pinto luego pongo la pasta que es suficiente no necesito perder el tiempo entonces ahora aquí en el medio vamos a saber dónde está el centro es el centro es contiene como seis centímetros aquí más o menos todo es más o menos también tienes si tienes una tabla como mía puedes poner así y ya ves si es recto o no es recto y ya veo que no es recto pero parece que sí pero no es que te quede bien cuadrado aquí en Chile tenemos un dicho para eso cuando hacemos algo calculando decimos al ojímetro porque es un como un piso más entonces aquí tengo que poner también un piso más y ahora hay muchas chicas que a veces trabajan con máquinas de troqueladoras y hacen todo esto súper fácil pero hay muchas que son a la antigua que les gusta trabajar así como lo estás haciendo tú con sus medidas sí exacto no yo hago algo para las personas que no tienen las máquinas que que trabajan así y yo la verdad es que así me gusta trabajar porque este mundo ahora puedes comprar todo la verdad es que todo y este mundo ahora es así entonces las personas ya no piensan mucho comprar la máquina y ya pero no es así porque hacer algo tú sola tú misma es más divertido a mí me parece claro y uno puede a veces cosas cosas que no pueden cortar las máquinas claro entonces yo la verdad es que yo no tengo muchas muchas máquinas las tijeras siempre digo cuando alguien me pregunta quiero empezar a hacer y qué debo que comprar porque me parece que muchas cosas y no tengo tanto dinero y yo digo no como muchas cosas tienes que comprar tijeras bueno yo prefiero guilatina pero hay personas que prefieren un trimmer entonces tienes que comprar un trimmer o guilatina tienes que comprar tijeras una tabla para como se dice doblar y un hueco esta es súper importante mejor una tabla yo prefiero esta de cristal porque yo yo sucio mucho con las pinturas entonces esta cuando salió de cristal esto cambió mi vida muchísimo porque las de goma bueno horrible para perdón disculpa que te digo la de goma yo la deformaba con la pistola de calor se me olvidaba que tenía puesta y no sé cuántas hechas a perder así que las de cristal son espectaculares exacto exacto tienes razón entonces ahora esto tiene bueno podemos poner así tiene 5 tiene 15 centímetros entonces tres cinco y diez verdad tutaj moja dziura można powiedzieć albo moje okno ma od tego momentu do tego momentu 15 centymetrów więc łatwo zauważyć że teraz musimy podzielić to na 3 i mamy tutaj 5 i 10 change here are 15 centymetres so i need draw here 5 and 10 centymetres and make 3 parts for put the cardboard here więc no jest recto no jest recto aquí tengo un poquito menos que 15 pero no importa porque luego cuando vamos a poner la pasta y también decorar no se ve y no hace una máquina hace una persona en el fondo tú dividiste en 3 la ventana mide 15 centímetros y marcaste cada 5 centímetros si para poder colocar las ventanitas en el fondo si cada una de las ventanas y ahora aquí pegamento 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 y así como dice nuestra querida banca aquí que hacer las cosas sin máquinas te da alas claro te da más ala y te da más imaginación o no bueno no sé si es muy directo porque yo siempre prefiero y eso digo en serio a todas las personas que hacen cosas así que están sentadas yo tengo la cámara entonces si se me levanto tampoco veo muy bien pero si haces cosas así y quieres saber si es recto tienes que levantarse y ver desde arriba siempre desde arriba y ahora igual de aquí por lo menos se ve perfecto bueno ya no es bueno y ahora relleno todas las partes con otro otros trozos yo sé que que para hacer esto necesitas tiempo pero nada que haces rápido bueno necesitas para todo no sé no quiero decir que todo es malo que haces rápido pero es algo así porque bueno con la máquina haces esto rápido pero amado necesitas tiempo bueno más tiempo es más cariño que uno le está dedicando a lo que uno esté haciendo normalmente estas cosas son para para hacer un regalo y si uno cuando lo entrega lo hace con todo el amor que uno tiene para esa persona claro ok y ahora quiero rellenar todos estos trozos y todos estos bueno los trozos todas estas partes aquí rellenar con trozos de cartón lo que pasa que todo que esa mano ninguna parte es igual que otra entonces ahora tengo que poner una por una qué suerte porque tenía aquí una increíble como el rellenar esos espacios ya se ve súper bien estructurada la ventana ya tomó forma y dimensión casi casi es que te sale luego como tres pisos claro pero pero mejor porque se vea se ve mejor claro se ve como una ventana mucho más real y y más bonita más dimensionada yo hice con la pasta pero pero puedes pintar con gesso yo hice con la pasta de pasta craquelada pero se puede hacer con pintar con gesso luego pintar con pinturas por ejemplo oscura y luego poner gesso y hacer como como la ventana vieja y la la última parte eso podría ser un shaker también sería precioso sí claro sí por supuesto poner aquí la ventanita del plástico y abajo y también como un shaker box la última parte así entonces ahora lo que más difícil es ya hecho y ahora yo uso gesso para como pintar para primera base y no también el cartón se hace más duro más para pintar y van cubriendo todo van cubriendo con eso todos los espacios que dejó los cortes sí así no me interesa mucho que manchó la portada porque igualmente luego todo todo manchó porque me gusta poner el esténcil con las estrellas por ejemplo así y también porque no quería manchar porque necesitaba más tiempo pero si haces por ejemplo aquí el esténcil quieres poner aquí y ya esto es alto entonces es mejor poner primero en stencil los dibujos de stencil y luego pones para secar secas la portada con stencil y luego haces la ventana por el tiempo obviamente no se pudo hacer así lo importante era que aprendiéramos a usar cómo poder armar el álbum para mí es súper importante porque a veces aunque uno tenga las instrucciones siempre es mejor algo visual ver a alguien que lo haga me encanta cuando armar entonces esto es eso y ahora pues yo pinto aquí es todo bien no hay agujeros dice agujas espacios si espacio sin sin cartón entonces hago así pinto y el gesso también al pasarle el pincel hace ver como efecto de las vetas de la madera ayuda mucho exacto eso es importante que toda la portada está con gesso con toda la ventana porque este papel si pintas luego con agua entra agua a este papel y se hace más grueso se infla sí mancha quería limpiar para no manchar dentro pero dentro no no voy a hacer esto ahora pero lo que es importante luego dentro también yo pinto y bueno yo voy a pintar ahora mejor porque yo pinto todo todo el cardboard como se llama cartón con gesso y el gesso le ayuda en el fondo a sellarse para que como dices tú para que no le entre humedad y queda más firme también y primero primero pinto porque probablemente aquí vamos a manchar entonces yo primero pinto y luego cuando usas ya la colección cortas los papeles porque también vamos a poner aquí la ventana pero luego y luego tapas toda la ventana con el papel con el papel de la colección yo no quiero cerrar todavía porque ah bueno ya se puede cerrar ya se puede cerrar sí exacto ya se puede cerrar pero a mí me gusta poner algo que pesa y unas cuantas horas para que está bien pegado y puedes usar por ejemplo este es nuevo stencil es maravilloso maravilloso y puedes poner puedes poner eso pero a mí me gusta mucho nueva volume paste y la verdad es que uso mucho para para los extensivos entonces puedes poner aquí nueva nueva stencil los stencils navideños vienen maravillosos a mí me encantaron si tienes el código DC ADC KSTDQ74 perfecto es maravilloso muchas gracias y este por ejemplo aquí hay unas estrellas solamente arriba y también podemos poner estrellas en este lado y me gustaría poner un poco aquí pero va a ser por eso digo que si ustedes hacen quieren hacer esta base pueden poner el stencil primero antes de hacer la ventana porque luego es más difícil ok en el fondo se tienen que preparar para hacer este tipo de de álbumes un par de días un día para secar o después cuando seca hay que poner el gel y dejarlo secar un par de horas y después viene la ventana si si tienes tiempo mejor claro claro siempre mejor hacer estos proyectos así con con paciencia hay que cultivar la paciencia sí exacto yo soy apurona me gusta hacer todo rápido pero con el tiempo he aprendido yo igual yo igual a veces alguien me pregunta ay madre mía cuántos días has hecho esto o cómo cuántos días que esto me duraba como dos horas perdón pero tengo que limpiar un poquito porque si no se limpia cuidado con los senciles porque si no limpias enseguida ya puedes tirar claro pierde la resolución la pasta seca muy rápido y después no se disuelve con el agua son pastas que mientras estén húmedas se pueden disolver al agua pero una vez que secan ya no hay vuelta atrás claro se pierde la decisión sí 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 dígame dígame entonces ahora es tiempo para yo voy a pintar y Sara hablar ahora es tiempo para poner la pasta craquelada es blanca white crackle paste toda la ventana y cuando se seca es craquelado y ahora pongo un poquito más un poquito más qué hermosa esa pasta craquelada queda precioso el efecto yo me acostumbré mucho a usar la transparente la glossy transparent sí me encanta sobre los moldes después uno le pone la pasta de Anthony's y queda precioso así entonces así y hago la parte esta hago grueso porque luego como como se puede decir que el craquelado es más más se ve claro cuando pones sí cuando pones un poquito un poquito no se ve tanto y es yo te enseño con mi álbum cuando es mucho así es más craquelado así las grietas se notan más cuando es más pasta y se abren más son más son más visibles cuando es muy poquita el efecto es muy suave sí exacto eso quería decir y en el fondo el craquelado es lo que hace ver la ventana vieja envejecida eso y por eso por eso hago así porque me gusta cuando se ve que es la ventana es como vieja entonces esto todo yo sé que ahora no parece hermoso pero cuando se seca se hace una cosa increíble y ahora también puedes poner en una parte aquí así y hacia algo como esto así y también aquí en este lado aquí también si quieres puedes poner un poquito de de pasta ya te enseño como como me quedo en mi álbum bueno así más o menos y ahora te puedo enseñar esto intentó no tocar este álbum que ustedes ven que en esta parte también yo tenía y aquí aquí todo esto parece viejo porque puse como aquí como mucho y aquí también en la pasta craquelada y luego yo no tengo aquí no no usé vintage face porque es blanco y quería hacer como más trabajo shabby chic entonces es es solamente acuacolor acuacolor bueno y ahora es un poco difícil hacer para mí la ventana entonces yo no voy a quería quería poner pero va a ser un poco difícil porque yo uso estas ventanas pero igualmente cuando se seca voy a es que no quiero no quiero estropear este efecto no quiero estropear entonces yo pongo así las ventanas atrás y luego cuando es seco pinto y hago splash ahora no no puedo hacer porque todo es mojado y necesitamos tiempo la maravilla es ya aprender a hacer la ventana uno puede decorar con la colección que quiera y encuentro y es tremenda la clase que nos estás dando en la base para hacer cualquier decoración es maravilloso exacto entonces así terminamos esta esta portada y ahora lo pongo intento hacer con otra colección no con esta colección voy a intentar hacer con la otra colección que también ustedes pueden ver con otra colección lo que pasa que ahora yo lo dejo hasta mañana que se seca muy bien y luego voy a trabajar con con la portada entonces otra vez quiero quiero que ustedes ven cómo son las portadas que tú puedes hacer una portada sin ventana es como esta y he usado la colección la colección jossi winter para este álbum y he usado también clear die cuts para este álbum entonces la colección grande y clear die cuts este es el molde de la colección winter test de año pasado y ese también también entonces esta este y todas estas estrellas son los sellos de de mi primera colección aquí también las estrellas y este es el álbum y este es el álbum y el álbum con la ventana y el álbum con la ventana es de la colección winter tales y lo único que puedo ayudar cómo hacer este álbum es cortar el papel por la mitad entonces si tienes este papel cortas por ejemplo esta página por la mitad que tiene seis pulgadas luego cortas esta parte cuatro pulgadas y ya te sale ocho por seis pulgadas que es exactamente para la página es exactamente entonces es una es una base buenísima porque te sirve para una colección y también aquí son clear die cuts he usado unos trozos de papel y aquí he usado el papel de acuarela los sellos de mi vieja colección también chipboards de año pasado son clear die cuts todos estos son clear die cuts y me salió algo así esto es precioso me encanta entonces todos con el mismo álbum esos tres álbumes lo hiciste con exactamente el mismo álbum que usaste hoy sí sí exacto es esta para para hacer la ventana esta que tiene la portada entera que es más fácil también esta que es con la colección desire y que quería decir solamente que aquí tengo la bueno bueno es otro tamaño es otro tamaño pero pero quiero que ven que la tela para encuadernar para encuadernación es este álbum bueno es la misma tela y he pintado la tela con la pintura acrílica entonces esta esta base primero he pintado con tres colores y puse el volume paste encima de la portada entonces la blanca te sirve para para pintar también te puedes pintar y poner luego el stencil y esta es otro tamaño y y con moldes con nueva y con los moldes nuevos con nueva colección y es y e y e esto es nuevo entonces aquí con la tela es un álbum que se cierra y es con la tela la tela está hermosa y también las canvas pequeñas con los moldes con la misma colección se enamorará de verdad de esta colección y ese es el último que la base es negra entonces ya no no he pintado solamente puse el stencil y los moldes para la base y dentro las composiciones con die-cuts normal no son clear son die-cuts normal normales gruesos y quizá un álbum así porque aquí en este álbum en este álbum he usado también efemeras que me encantan porque no hay que cortar es lo mejor entonces así terminamos con con nuestra base eso luego va a ser craquelado ya lo saben como como en el primer álbum pero es muy grueso entonces eso hasta mañana lo dejo así son estos todo esto sale como como esto craquelado y luego pones las ventanitas es un plástico y luego haces splash y parece que es nieve bueno chicas chicas y chicos puede ser una hora y media pero pero mucho bueno hemos hablado también mucho porque si haces en en la casa no necesitas más bueno aquí no necesitas más que una hora para para hacer esta esta base si haces con un set porque si haces tú sola necesitas cortar todos los papeles y necesitas un poquito más tiempo pero te recomiendo esta este set este kit para hacer el álbum porque es muy buena calidad la verdad es que no sabía en el principio me han mandado una muestra y los papeles eran un poco diferentes y he pensado mucho cómo sale esto pero no sabía que sólo muestra luego cuando sacaron el kit para hacer la base digo wow este papel es buenísimo y es muy 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 grueso entonces te sale una carta muy muy así no se mueve es muy gruesa y aquí tienes los bolsillos que puedes poner a las cosas puedes pegar por supuesto si no necesitas pero son así te puedes poner los tags o más cosas más más fotos y y bueno te sirve para para más cositas entonces así salió espero que te gusta todo es mojado incluso de también el esténcil entonces así no voy a poner encima de de álbum y espero que te gusta y que puedes hacer y que que puedo ver en en la página de stamperia para los fans bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por por todo por tu buena la mejor compañía y creo que nos vemos pronto thank you so so much girls dziękuję bardzo wszystkim dziewczynom y mam nadzieję do szybkiego zobaczenia ya entonces la última pregunta que tenía que hacer era la pasta con la pasta graquelada debe si o si secar para poner el aquacolor pensión porque si si no exacto suelde la pasta tienen que dejar que seque bien sí 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 eso eso porque luego vamos a poner aquacolor y se ve todo esto craquelado exacto eso era mi pregunta y obviamente gracias a ti por enseñarnos toda esta maravilla yo feliz de estar acompañándote aquí todas se asombran mucho te llegaron muchos mensajes de asombro por la belleza de los álbumes sobre todo con esa colección nueva que es la de las rosas maravillosa te queda todo hermoso así que muchas gracias por todo y un besito para todas. Un beso, un beso grande, gigante, para todo el mundo. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Chau.